Antes de iniciar este video, queremos agradecer a nuestros amigos de Expo Anime Nayarit y Aventus Cosplay por su apoyo y disposición para la realización de esta entrevista. Te dejamos los links de sus redes sociales en la descripción, para que conozcas más de sus próximos proyectos. Por último, si te gusta el doblaje y la cultura geek, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que estés al tanto de todo el contenido que próximamente tendremos para ti. Sin más que decir, te dejamos con la entrevista al gran Pepe Toño Macías. ¡Comenzamos! Hola amigos de Duxton, para esta ocasión contamos con la presencia de una gran personalidad en el medio del doblaje. Una persona que ya tiene su tiempo en esta carrera. ¿Ah, no estás siendo viejo? No, 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 alguien que ya tiene experiencia. Ah, ya tenemos un dato de trabajo. Es Pepe Toño Macías. Así es. ¿Cómo están amigos? Saludos. Saludos a todos ustedes y les mando un gran abrazo. Gracias por estar aquí y estar entrevistándome. ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hello! Sí, ya lo sé. ¿A quién me tuve que lamer los huevos para tener mi propia película? No puedo decírselos, pero rima con Wolverine. ¡Pobre hombre! Ok, para empezar, ¿quién es Pepe Toño Macías? Pues mira, Pepe Toño es un gran amante de su trabajo. Es un hombre al que le gusta mucho trabajar. Le encanta su trabajo. Le encantan los animales. Le encanta la naturaleza. Le encanta respetar a los animales. Me encantan los perros. Me encantan los lobos. Soy un gran amante de las películas como ustedes lo han visto. Y amo completamente así mi trabajo. Amo mi trabajo. Me encanta hacer ejercicio. Esa es tu que Toño. Muy bien. Escucha, mi segundo nombre es Pepeto. Pepeto, debes estar bromeando. Pepeto, te faltó el respeto. Pepeto, ¿cómo es que hace doblaje? ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. Tu primer acercamiento en el medio de la actuación, vaya, fue a través de tu papá, con su estudio de grabación que tenía. Después de eso, ¿cómo fue tu trayectoria para volver a acercarte tú al medio de la actuación? Pues mira, en realidad, con él viví cosas que con los actores, porque de repente me metían a grabar y estaba interpretando con otros actores que estaban ahí, hacíamos de novelas y cosas así. Sin embargo, pues fui creciendo, todavía no había tomado como curso, porque te digo que me dediqué a otra cosa que no tenía que hacer. Sin embargo, cuando terminé de mi carrera y así, empecé ya a estudiar mis cursos, ya estaba yo también como chambando, como locutor. Sin embargo, no había entrado todavía al medio del doblaje, hasta que terminé de especializarme más y terminar una carrera también como actor. ¿Acabas de entenderme? A ver, a ver, a ver, a ver, ese es contacto visual de verdad. Si me oíste, no te hagas. No, 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 no. Si me oíste. Así es, porque, pues muchos a lo mejor no lo saben, pero aquí Pepe Toño es un abogado hecho y derecho. Es una chingada madre. Entonces, ¿cómo fue para ti dejar eso atrás? No, pues fue muy fácil, porque no lo quería hacer, pues, pero mi papá me estuvo insistiendo y me estuvo chingando para que lo hiciera y yo de bruto, pues ahí voy y lo hice y perdí un... Ayer platicaba con una amiga y le decía yo todo esto y me decía, pues no es una pérdida, por eso es algo que tenías que vivir y era algo que tenías que experimentar y a lo mejor no era el momento en que te metieras en esta profesión de la locución y el doblaje. Todos los tiempos por ahí dicen que son perfectos y sí, sí lo creo. Sí, así es. Para proteger al mundo de la devastación. Para unir a los pueblos dentro de nuestra nación. Para denunciar los males de la verdad y el amor. Y extender nuestro reino hasta la vecindad del Chavo. ¡Yes, sí! ¡Y el Mememés! El equipo Rocket viajando a la velocidad de la luz. Ríndanse ahora o prepárense para luchar. ¡Ahí, madre! ¡No, así es! Entonces ya hablando propiamente ya de Pepe Toño como una personalidad ya de la actuación y del doblaje, ¿tienes tú algún actor o alguna personalidad como referencia? Pues mira, un gran maestro mío que siempre recuerdo es Eduardo, no digo recuerdo porque haya muerto, no, no, al contrario, está más vivo que nunca. Eduardo Yacardi fue un gran sensei, un gran maestro, igual que Rubén Trujillo que fue con el primero que empecé a tener como este acercamiento con el doblaje y fue mi primer maestro. Pero Eduardo me impulsó muchísimo, algo vio y dijo, pues, hay que ayudar a este güey. Y fue él un gran, gran, te digo, un maestro, un gran impulsor de mi carrera y le agradezco muchísimo porque he trabajado mucho tiempo con él y con él he tenido proyectos muy importantes, no solamente como actor sino también como director. Bien, lo lograste, la bestia divina ya no expulsa agua, aunque lo difícil viene justo ahora, ¿verdad? ¿Quién sabe lo que te espera adentro? Suerte, aventurero, te estaré esperando en el palacio, nos vemos allá. ¡Link! ¡Yo confío en ti! Así es, Sara, que hablas de, pues, todo este tiempo en el que has trabajado, tienes tú alrededor de tres décadas, ¿no?, ya incursionando en el doblaje. ¿Cómo ha sido la evolución de Pepe Toño? Pues, bueno, siempre hay cosas nuevas que aprender y siempre viendo de las cosas de tus compañeros, viendo las cosas que hay que hacer, ¿no?, porque hay muchos que son muy profesionales y hay otros que son una basura. Este, también de esas personas aprendes muchísimo a qué es lo que no se tiene que hacer, pero siempre ha habido una evolución y yo creo que con el, obviamente, cuando estás haciendo las cosas todos los días, además, las haces con pasión, siempre hay un, no solamente la experiencia, sino el poder con todos los días, el estar haciendo las cosas, el poder perfeccionarlo, pues, ¿no?, y el tratar de hacerlo mejor siempre. Porque no solamente muchas veces, no solo implica el que te estés preparado, sino también el que te gusten las cosas y el que las estés haciendo bien, y eso te hace que mejores muchísimo. ¡Estoy volando, Mario! ¡Estoy volando! ¡Vamos, anímate, te lo dije! ¡Solo debes tener confianza! ¡Vamos! ¡No, no, espera, Mario! ¡No saltes! ¡No estoy volando! ¡Es solo un gancho! Muy, muy importante lo que mencionas. Y ya en el mundo de la animación, ya sea caricaturas, anime, tú has tenido muchos personajes, James de Pokémon, WD de Eddie, ABT de Enrique en Plaza Césamo, y vemos a Cabo en los primeros de Maragascar, y vemos que todos esos personajes son muy diferentes. ¿Cómo haces tú para diversificar todos esos trabajos? Cabo, ¿qué pasó con nuestros pulgares? No los veo desde ayer, señor. ¡Ay, condenado Darwin! Pues mira, más que diversificar, que era lo que platicaba hace ratito en la conferencia, es que nosotros lo que tenemos que hacer como autores de doblaje es tratar de hacer lo que están haciendo los personajes originales. En realidad no es una creación nuestra. Nosotros lo único que hacemos es tratar de hacer lo mismo que hacen ellos. Y no estoy hablando de que... A veces digo que es como que tendremos que copiarlo y sí, no, pero para copiar a un personaje o a un actor tan importante, pues necesita ser un buen actor. Entonces, es algo que no les ha entrado de repente por ahí a algunos compañeros que piensan que tienen que hacer las cosas como a su modo, ponerle algún toque distintivo de cada uno de los actores, que a la gente eso no les importa, hay que hacerlo igual que como está en el original. Y yo creo que, pues siempre hay que buscar eso, tratar de hacer el... o tratar de machar la ecuación del personaje que estás viendo como en la pantalla, ¿no? Sí, es lo mismo que pasa cuando doblas ya a personas en la vida real, como lo es inagradicado. Así es. Y yo creo que es el mismo Ryan Reynolds, Orlando Bloom, todos ellos pues, ¿no? Y siempre hay que tratar de hacer exactamente lo mismo que hacen ellos. Muchas veces hay directores en México o algo que no, este, no se dejan, no se dejan como, más bien no dejan hacer como que tienen que hacer las mismas voces que están haciendo y tienen que respetar el casting y tienen que respetar la voz que está haciendo el personaje original. Y muchas veces pues ponen otra voz porque son sus amigos o ponen otra voz porque son su pareja o ponen otra voz porque, ¿verdad? Pero siempre a los que nos interesa hacer buen doblaje hay que tratar de respetar eso porque ya hubo un director que puso a esos actores y ahora lo que nos piden mucho los clientes y las distribuidoras es que hagamos o que busquemos voces lo más fácil posible a los actores originales. No, 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 no sé cómo hay dos de nosotros. Bueno, es que yo también soy tú en la versión doblada al español de la peli. I see, okay, well, you know, Pikachu, he's a very complex character, you're aware of that, right? Show me anger. Now show me excitement. ¿Consideras tú que existe algún género que sea más difícil que el otro? Por ejemplo, vemos el doblaje que es en la comedia porque los personajes tienden a tener diferentes tonos de voz en la nueva película. Pues mira, yo creo que todos tienen su grado de dificultad. Hay quienes se les facilita más la comedia, hay quienes se les facilita más el melodrama, hay quienes se les facilita más Vlad. Y creo que no todos tienen un grado de dificultad, incluso la animación en cada uno de sus géneros también tiene su grado de dificultad. O sea, ser a personas reales también tiene su grado de dificultad y pues es una especialización, es una especialización de la actuación, esta parte del doblaje. No eres mi amigo. No digas eso, Fick, neta, ni en América. Así es. Ay, ya no digas eso, Fick. Eres el diablo con barba. Te gustó lo que haga si hasta te tragaste como 15 bombones. ¿Por qué me gustan los bombones, cabrón desquiciado? Sí, y hablando ya de comedia, tú doblas a Alan en Que Paso Ayer y a Deadpool también. Y en esas películas las están haciendo tal cual, dicen las palabras exactamente, no le están censurando. ¿Tú qué opinas de esa apertura que ya existe? Y está padrísimo, pues, ¿no? Que está increíble que la gente les pueda oír con las gocerías con las que los decimos. Pero fíjate, pasa algo muy chistoso. Antes nos pedían mucho eso. ¿Por qué no decimos las gocerías? ¿Qué dicen ellos? ¿Por qué le ponen? Ay, es un tonto. Ay, es un idiota. Y a lo mejor son unos pinches sicarios ahí que están diciendo groserías. Oye, se a los sicarios con balas diciendo. Es un tonto. Es un idiota. Eso no mames. Pues hay que decir las gocerías como son. Pues, ¿no? Lo que pasa aquí es que de repente, pues, las distribuidoras tienen que bajarle un poquito a la clasificación. Y no decir tantas gocerías porque si no se la suben a otra clasificación y no las puede ver tanta gente. Y se reduce la audiencia. Pero ahora, y sobre todo con este éxito que tuvo Deadpool, que en Estados Unidos fue R15, pues, vieron que no necesariamente tienen que bajarle tanto como a la clasificación. Con que la película sea buena, con eso tiene más que suficiente. Pero está padre. Y te decía que es tan chistoso porque antes nos pedían eso. Y ahora que oyen, de repente que se dicen groserías, ahí están los que hay, ¿no? Y por ti dicen groserías, pues, de repente nos miras como... Sí, eso es verdad, exactamente. Pues, sin mirar de frente el fracaso que es tu carrera, no vale la pena llorar. Pues, no sé qué mierda, sí. Ok, ¿ese anciano te rechazó? Quiere llevarme a Italia a hacer películas. ¿Y cuál es el problema? ¡Que tengo que hacer películas italianas de mierda! ¡Ese es el puto problema! Ok, hablando de Deadpool, no es el único personaje cómic que doblas. Estás con Chris Evans, el Capitán América, con el Joker, hiciste a Heath Ledger y a Yared Leto. Así es. ¿Alguna vez te imaginaste el impacto que iban a tener hoy en día los cómics? Y estoy dispuesto a pagar el precio. Si debo pelear solo, que así sea. Pero opuesto a que habrá más. No, nunca, la verdad es que a mí me gustaron mucho de chico, pero no, nunca, y además, pues, tampoco pensé jamás en la vida de que iba yo a ponerle voces a alguno de ellos, pues, ¿no? Ni a él, ni siquiera lo conocía, pero jamás jamás lo dimensioné cuando recién llegó a mí esta oportunidad de poder hacer al Capitán América, porque lo había hecho antes. Entonces, también era uno de los cuatro fantásticos, era el Antocho Manas, de ahí fue que saltó a Deadpool y que me lo respetaron, pues, estuvo increíble, pero fue un salto así de... Está increíble, ¿no? Sí. Cuidado, protéjanse entre ustedes. Esta es la pelea de nuestras vidas, y vamos a ganar. Haremos lo que sea. Y hablando ya de Heath Ledger, ¿es él el personaje más difícil en tu carrera? Pises por la cabeza, las víctimas quedan confusas y hasta para... ¿Ves? Quería ver lo que harías. Y no fue una decepción. Dejaste morir a cinco personas. Y luego, dejaste a Dent tomar tu puesto. Y hasta para mí eso es cruel. Sí, ha sido el personaje más difícil en mi carrera. Encarnar de repente a un... Cuate que es todo oscuro y que es todo caos y que es... Un verdadero cabrón, este... Que además cree en lo que... En lo que está diciendo y en lo que vive. Está padrísimo, pero siempre digo esto que yo me manejo más del lado de la luz. Yo no creo caos. Yo no... O sea, me gusta hacer bien las cosas. Me gusta ser honesto. Entonces, de repente salir... No porque no te esfuerces, sino... De repente algunos tenemos como una zona de confort. Esa es una zona de confort porque lo haces, ¿no? Y de alguna manera como que lo vives en la serie bien. Tratar de ser recto. Tratar de hacer... Este... No las cosas cuadradas. Para mí es como demasiado cuadrado en el Capitán América. Pero me identifico mucho con él. Porque es un personaje bueno. Porque es un personaje que hace bien las cosas. Entonces, de repente salirte de esa zona y meterte al lado completamente... No lo contrario. ...puesto a él. Fue muy difícil. Y además el manejo de voz que tiene este güey también está como impresionante, ¿no? Sí. Eso es actuar. Conmigo el fiscal del distrito. Oh, su hermosa futura esposa. Y hablando de este tipo de producciones... ¿Cómo has llevado esa parte de trabajar al decir que todo es muy hermético? De que te llegan a ti las secuencias y todo eso. Pero no puedes decir nada. Todo es muy confidencial. ¿Cómo vas a llevar toda esa parte? No, pues es una responsabilidad inmensa. Porque... Pues... Fuera de que lo puedas decir o no. Porque ahí sí tienes el control total. Cuando estás manejando material. Pues de repente si te llega a perder algo donde traes material. Ahora es más común que nos manden los audios por algún servidor o algo. Y que te lleguen directo a tu computadora. Pero... Al frente que algún día te roban la computadora. O se llevan una USB. O se te pierden una USB con una película que no ha salido. Puto, te metes en un gran, gran, gran problema. Ten cuidado. No hagas este juramento sin pensarlo. El deseo se vuelve entrega. La entrega se vuelve poder. Sí. Entonces... Tú también eres director a la parte de este doblaje. También vivo mucho feliz. Entonces... ¿Qué satisfacción te ha dejado a ti, por ejemplo, el reconocimiento de Christopher Nolan? ¿Por qué te haces esto? Solo así puedo soñar. ¿Por qué es tan importante soñar? En mis sueños seguimos juntos. No, pues... He tenido un par de contactos con él. Uno fue con el Guasón, porque él escogió la voz en español. Y además, cuando terminamos la película y que se estrenó, nos mandó una felicitación de parte de él, de Chris Nolan, a través de su representante que fue a supervisar el doblaje allá a México. Y nos mandó muchas felicitaciones. Entonces, imagínate que te manda un güey así. Una felicitación. Está padrísimo. No fue difícil. La locura, como sabrás, es igual que la gravedad. Solo necesitas un empujón. Y el otro contacto que tuvimos fue en Estados Unidos, porque me tocó doblar la... Dirigir la película de... Y doblar la también que sale Matt Damon, la película de Interstellar. Entonces, nos mandaron a Estados Unidos para verla, porque cuando llegó aquí a México, nosotros a la hora de doblarla, no podíamos ver nada en la pantalla, porque estábamos en negros completamente. No quería el director que la viéramos, no quería hasta la hora del estreno. Entonces, fue un gran, gran reto. En esa película fue muy interesante, porque estuvo dirigida por el buen amigo Pepe Toño. Nada más se veía la parte de prácticamente los labios de los actores. Y obviamente escuchabas el audio, pero no veías nada de imagen. Cuando ves los labios, pues bueno, más o menos lo puedes acomodar. Pero en este caso, TARS, que era la máquina, pues no tenía labios, obviamente. Entonces, no se veía. Había que guiarse por el audio. Y como no teníamos una referencia visual, obviamente, pues, nos causó muchos retakes. Había cambios, ¿no? Este diálogo no era de TARS, era de fulanito, o regresa porque nos faltó este diálogo. Y ahí fue, creo que, lo complicado de esa película. Pero, bueno, finalmente fue una película que también estuvo muy interesante. En lo personal me gustó mucho. Y, pues bueno, otra vez hice a un robotito. Y también nos mandaron a felicitar por ese película, porque a pesar de que no la pudimos ver, el doblaje quedó maravilloso. Entonces, ah, bueno, Inception también, también me tocó hablarlo con él en el origen, interpretando a Leonardo DiCaprio, otra gran película. Eso para mí es un gran director, es de los mejores, y me encanta su trabajo. Siempre hay una sorpresa de parte de él ahora de hacer sus películas y sus trabajos, ¿no? ¿Cómo llevaremos a Fischer de vuelta? Tendremos que pensar en una patada. Voy a improvisar. Mira, hay algo que tienes que saber de mí. Sobre el origen. ¿Y cómo llevar esa parte de dirigir y al mismo tiempo formar parte de los que están hablando, los personajes? Pues está padre. La verdad es que a mí me gusta mucho. Siempre es importante tener un director ahí, pero yo también creo que muchas veces nosotros como directores, no todos, ¿no? Sino a los que nos gusta mucho nuestro trabajo, y lo respetamos, tratamos de, digo, si no nos está cuidando algo, nos cuidemos nosotros el triple, pues, entonces también me pasa que cuando yo me estoy dirigiendo, termino en una escena, salgo, la veo como director y si algo no me gusta, pues lo repito. Entonces me llevo más tiempo, obviamente es más responsabilidad porque no hay un director como tal, el mismo director soy yo, entonces es, pues como importante tratar de, que si te están dando la oportunidad y la confianza de que tú mismo hagas el personaje, pues que quede todavía más chingón que como si tuviera cuidado cualquiera. Con Avengers, la onda es que, pues es el jefe de los superhéroes, entonces, cuando, cuando eso, esa, la dirigió Pepe Toño Macías, y Pepe Toño me decía, imagínate que eres más chingón que los superhéroes, o sea, a ti te van a obedecer, entonces tienes que ser muy firme, muy fuerte, pero al mismo tiempo no les gritan nunca, siempre es como muy firme, solo, solo habla muy duro y muy abajo, todo el tiempo y eso sí, y entonces, hasta que encontramos de repente ya sabes, en un loop me dice, ese es Nick Fury, así lo vas a hacer. Al despertarme dijeron que ganamos, nadie dijo lo que perdimos, cometimos errores en el camino. ¿Me tiene una misión señor? Así es. ¿Quieres regresarme al mundo? Quiero salvarlo. Ok, entonces el doblaje te ha permitido a ti entrar también al mundo de la locución y te ha dado también el privilegio de ser la voz oficial de Fox Live, por ejemplo, de algunas marcas también, entonces, ¿cómo es la diferencia entre un actor de doblaje y un locutor? Bueno, hay mucha diferencia porque un actor de doblaje tú mismo lo estás diciendo, un actor de doblaje pues estudia actuación acá en la locución, estudias otro tipo de cosas que también tienen que ver con la voz. Nadie se puede resistir al sabor chocolatoso de Nesquik. ¡Ay, ay, ay! ¿Segó cuica? La leche se puede estar en chocolatosa, será Nesquik, el sabor chocolatoso que nos encanta. Pero en la locución no necesitas tener una voz, digo, en la actuación no necesitas tener una voz pues tan bonita o tan educada, no me refiero actualmente, sino educada que todo lo tienes que decir así perfecto y con mucha adicción y bla, porque pues es otra parte de la actuación completamente. Aquí en la locución vives textos, dices textos o lees publicidad, promociones, pero no tienen nada que ver con la actuación. Son cosas de manejo de voz, pero una es relacionada con la actuación y la otra es más de manejo de voz. ¿Estás listo para iniciar tus noches de buenas? La diversión comienza con Lunes, vecinos. Martes, 40 y 20. ¿Qué haces aquí si ya te deposité? Lo mejor de la comedia está en Noche de Buenas, lunes a viernes 11 de la noche con las estrellas. ¿Qué opinas del doblaje en la actualidad y también la pregunta obligada, los Star Talents? Mira, el doblaje de hoy yo creo que igual siempre ha pasado, creo que ahora más por toda la gama de estudios y toda la cantidad de estudios que se han venido dando por esta onda de que muchos se bajan los calzones y muchos quieren trabajo, pero se bajan los calzones hasta que logran trabajo. Hay los estudios en donde pues casi yo siempre trabajo y no voy a ningún estudio donde pague menos, en donde se preocupan por respetar los precios, por respetar todo esta onda de los pagos a los actores y a los directores también, pero siempre ha pasado que siempre quien se quiere bajar los calzones y la calidad obviamente de sus trabajos son una porquería. Y hay muchísimos aquí en México, así como te pones y que hacemos yo creo que seguimos haciendo mejor doblaje del mundo y también hacemos una de porquerías por las pinches empresas patito que están saliendo y que cobran dos pesos por tener trabajo y por hacerlo porque además invitan a cualquier y no es por despreciar ni menespreciar pero de repente los fans van y en vez de que se preparen y en vez de que lo hagan profesionalmente pues van se quieren meter a hacer trabajo toman un cursito con cualquier actor pedorro que les viene a quitar el dinero los viene a estafar y los meten a las compañías pues porque no nos pagan a los que tenemos como el oficio lo que nos tienen que pagar y les pagan a ellos dos pesos por hacer doblaje y ahí tienes cualquier cantidad de monitos que tienen en un personaje medio importante porque están trabajando en una pinche compañía chafa y llegan a tener una serie o algo importante y le pegan ahí un personajito puta los ven los chavos aquí que me da un coraje los ven como si fueran y les dicen maestros todavía y son unos pinches invejilazos oigan decidanse pronto este bote barato se está fundiendo tu padre tiene razón a veces eres tan estúpido entonces de repente pónganse a ver las cosas para que sepan a quien invitan y a quien yo siempre he pensado que nunca tienes que idolatrar a nadie pero a quien idolatran y a quien ven como este no sé como un ejemplo a seguir pues no no existe eso hay mucha gente que no tendría que ser como ejemplo a seguir porque son malísimos porque no han estudiado porque no tienen ninguna carrera y porque de repente los invitamos y no son absolutamente nadie y hay muchísimos 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 en cambio hay gente tan valiosa que de repente no la invitan y que tienen una carrera impresionante y con respecto a los Star Talent pues mira siempre he pensado que el sol sale para todos que nosotros no tenemos ninguna decisión sobre eso pues digo si yo fuera el dueño de la película tal vez yo no los invitaría yo llamaría a actores que se especializan en eso pero no no pasa eso entonces a la gente que me contrata para trabajar y para hacerla de director me dice tienes que dirigir a esta persona ya está ya está ya está ya está como me pasó en Las Ceras de Hielo en Madagascar en Bob Esponja en Bob Esponja en cualquier cantidad ahora va a salir una película nueva que se llama Sinf que está padrísima y la verdad es que he tenido experiencias padrísimas con todos los star talent este tenido yo creo que un par de experiencias malas pero eso pues no no tiene comparación con los buenos momentos los buenos recuerdos que me he llevado con todos los actores que con los que he hecho amistad y con los que me he pasado momentos padrísimos si nos cuesta un poco más de trabajo dirigidos a ellos no en el sentido de la actuación hay que explicarles muchas cosas no porque cuando estás actuando enfrente de la televisión pues tienes todos estos recursos corporales y a lo mejor no toda la energía sale de aquí de la voz en cambio cuando haces doblaje toda la energía y para poder rellenar para poder rellenar un personaje que estás viendo en televisión pues toda esta energía y toda esta potencia tiene que salir a través de la voz para que podamos rellenar un personaje así pero te repito creo que que el sol sale para todos y que pues bienvenidos a mí me dicen tienes que trabajar con ellos yo les digo a mí me pagas esto te lo pago está perfecto yo hago lo que tú quieras seguir te había querido decir que creo que tu libro es muy bueno ya perdón por reírme muy creativo ven aquí déjame verte ahora ve a qué hace cuida a tu hermana fantasma y ya para terminar bueno a lo mejor yo me imagino tu respuesta pero para los fans cuál es tu mayor logro a nivel personal y profesional después de devolver las gemas decidí vivir esa vida que Tony todo el tiempo me pidió buscar fue maravilloso pues mira yo creo que mi mayor logro es poder estar trabajando en lo que me gusta ese es mi mayor logro de todos los días de toda mi vida poder hacer lo que me gusta este ¿Has escuchado de Deadpool algún día? he escuchado de ti haciendo Deadpool es siempre increíble ver que haces un trabajo tan hermoso un trabajo increíble gracias no pero he visto que haces no tan bien de todo y eso es siempre difícil de ver así que cuando ves a alguien que entiende y respeta como tú estoy muy agradecido por eso porque es todo cuando lo dices es todo es tan importante gracias 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 haces un trabajo tan hermoso tener una estabilidad padre poder hacer lo que se me antoja poder ayudar tener la oportunidad de no vivir de esta parte de las convenciones porque este dinero estos recursos que les pido yo a la gente que me invita hay mucha gente que vive de eso yo no bendito Dios yo lo que hago es que se los entrego a las asociaciones a las que invito para que vengan a que yo les dé el dinero y a recabar fondos con los autógrafos y bla pues se lo llevan entonces es una gran fortuna y es un gran logro y es un gran gran pues logro profesional poder estar haciendo esto una satisfacción de poder estar haciendo esto y estar haciendo lo que me gusta y que además me divierto y me pago ay que difícil es irse es que estar con ustedes me gusta mucho no ya lo siento ya se acerca ya viene siento que ya voy con mamá Coco si bueno pues eso ya sería todo por nuestra parte algún comentario final no pues muchas gracias les mando un gran saludo gracias por la entrevista y gracias a todo el público que te que te escucha y al público que los está siguiendo un gran abrazo para Cristonio Macías soy la flama que arde más brillante una flama que ilumina la noche una flama que se traga a la oscuridad soy Montres el Guasolote Macías nos podrás mandar un saludo a Dobson Latinoamérica con la voz Dobson Dobson ajá ok Latinoamérica con la voz del Joker de Heath Ledger ok no no creo que no lo haré amigos de Dobson Latinoamérica yo soy el Guasol y les diría porque tan serios les voy a cortar la boca muchas gracias amigo topinder no es la forma de recuperar el amor de Gita estoy orgullosa de ti pero que liberas a Bandú sano y salvo mátalo y luego recupera a Gita a la antigua con tu encanto juvenil hemos llegado al final de este video si te gustó déjanos tu like y tus comentarios te invitamos a ver la siguiente selección de videos que hemos dejado especialmente para ti recuerda que Dobson LA es la casa del doblaje latinoamericano nos vemos en la próxima